Catherine Pimentel se refiere al anuncio que le hizo una comisión de la presidencia a su distrito de que le construirán un matadero y le entregarán a la Junta un camión compactador para la recogida de basura. Indicó que la comisión encabezada por Jordi González, director del proyecto para el desarrollo provincial Rafael Amparo, el ingeniero Karen Polanco y Efraín Castillo, le llevó la nueva buena a Villa Fundación, la que anhelaba esas atenciones que su distrito agradece al presidente Luis Abinader. Esta propuesta en donde el gobierno aprobó la construcción del matadero municipal de Villa Fundación, una obra que estábamos necesitando hace mucho tiempo y que debido al costo se nos hacía imposible como Junta Municipal poder realizarla. Y también nos aprobaron la compra de un camión compactador. Esto porque la comunidad ha ido creciendo y necesitamos seguir dando mejor servicio en la recogida de basura. Este proyecto llega a través de la Junta Municipal para la comunidad de Villa Fundación, para todo el distrito. Nosotros agradecemos de manera infinita al gobierno central, al presidente Luis Abinader por el apoyo que hemos recibido. El mes de octubre fue y es un mes de jubilu para Villa Fundación. Por otra parte, Catherine Pimentel informó que producto del rechazo de la comunidad organizada de Villa Fundación, la instalación de una grancera en Los Ranchitos ha sido paralizada tras su pueblo oponerse a la misma. A raíz de eso recibimos una llamada en donde nos decían que habían paralizado todos los trabajos correspondientes, correspondientes a esa grancera que se instaló en la comunidad de Los Ranchitos de manera ilegal. Pero no basta con que nos hicieran ese llamado. Nosotros estamos totalmente vigilantes a que no se siga haciendo más movimiento en esa zona ni en ninguna otra zona que corresponda al Distrito Municipal de Villa Fundación, porque no nos vamos a ser parte de esas prácticas que solamente han depredado nuestros ríos y de paso impactan el medio ambiente. Por lo que la Junta Municipal, la comunidad y todas las organizaciones, tanto de Los Ranchitos, las carreras, Villa Fundación, todo lo que tiene que ver con Villa Fundación, hemos dicho un no rotundo a la instalación de ese y de cualquier grancera que quieran instalar en nuestra zona. Estaremos de frente muy vigilantes.